Sí, firme porque necesitamos el agua. Ahora se han bajado las napas y el agua que sale del bombeador es marrón el agua que tenemos que tomar. Y muy poquita. Y son muchas familias, ahí debe haber más o menos 40 casitas al fondo que ninguno tiene agua corriente. Porque hay un pico de agua pero está muy lejos de ustedes. Sí, está lejos, está como dos cuadras para traer a las casas. ¿Y no les llega el agua de la forma que ustedes lo necesitan? No, no, viste el agua, si no tenés agua no tenés nada y no los llega de ninguna manera. ¿Ahora cómo está funcionando eso? Bueno, nosotros con el poquito de agua que nos sale del bombeador, de ahí sacamos, con eso los arreglamos nosotros. Y hay gente del fondo que tienen como 20 cuadras que llevan en un tambor, así agua con una chata. ¿Van buscando a otros lugares que sí tienen? O al pico de acá de la punta, al piquito ese. No, pero es muy incómodo. Sí, seguro, imagínate qué haces con un tambor de agua, nada. Tenés un baño, tenés que lavar los chicos, todo eso, nada. ¿A dónde van a presentar estas firmas? A la municipalidad. Sí, era un proyecto que teníamos nosotros de levantar firmas para ver si los traían el agua. Sí, era un proyecto que teníamos nosotros de levantar firmas para ver si los traían el agua.